Laura, Rosa, bueno pues en algún momento se tenían que enfrentar, están muy parejas, la pelea es muy pareja. ¿Cómo te sientes, Laura? Pues me siento muy bien preparada, entrenamos muy bien para esta pelea. Yo sé que Rosa es una peleadora muy fuerte, pero pues vamos con todas las ganas y con toda la actitud para ganar. Rosa, bueno pues a las dos, las he visto debutar, las he visto crecer. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, hemos entrenado igual fuerte, es la última pelea, no he dejado de entrenar, entonces me siento fuerte justo arriba del ring también. La conozco a ella de tiempo y también ojalá y todo salga bien arriba del ring. ¿En algún momento se llegaron a enfrentar de apisionadas? Sí, a matar, sí. ¿Cómo les fue? ¿Quién ganó? A ella. Entonces, como quien dice, le estás dando la revancha, Laura. Sí. Laura, pues te agradezco mucho tus palabras para que se den un caso de informa. Rosa, pues igualmente a las dos, muy amables, muchas gracias, Rosa. No, muchas gracias. 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 Gracias.